hola muy buenos días buenas tardes buenas noches hoy le enseñaré la forma más rápida se reviró necesitaremos un bol la harina el ingrediente principal agua tibia o caliente una cuchara colocamos sal al gusto para un kilo más o menos dos cucharadas de sal revolvemos que se disuelva la sal colocamos un chorro de aceite en harina para que no quede tan que no se endurezca rápidamente y se mantenga el revirro colocamos el agua con la sal ya puesta mojamos bien la harina difícil hacer con una mano tiene que quedar así antes eso deberíamos colocar ya que vaya calentando el aceite la olla el aceite yo le echo un chorro no más depende del gusto dice que si uno le echa más aceite sale más blando pero ya pruebe las dos formas salen lo mismo no sale aceitoso si uno le coloca más aceite pero sale lo mismo para mí colocamos que se caliente la olla si se pega la masa se pega a la olla es porque no no calentó lo suficiente acá lo que hacemos es mojar toda la olla con el aceite así no se pega a la masa colocaremos la masa la olla le voy adelantando le vamos cortando picando con una cuchara de madera o algo para picarle mejor la idea es dar vuelta la masa para que no se queme abajo y le vas dando vueltas solo se va picando igual le va dando vuelta la masa con la cuchara le vamos picando le damos vuelta la masa para que no se queme abajo yo le pongo al máximo la olla para que esté más rápido depende la temperatura la velocidad que va a estar revivo le vamos picando picando se me dificulta hacer revivo con una sola mano y con la otra grava pero a usted lo hace más fácil tenemos varias formas o si no con un cuchillo le cortamos todo le picamos o con la cuchara de madera con el cuchillo se me hace más fácil porque le pico todo más rápido le revuelo le pico todo y le dejo que se toste un poco o que se cocine no hace falta que se toste y ya queda ahí se me pico todo más rápido en el cuchillo le voy intentando la vuelta si no quiere picarle para que no haga ruido la cocina este le pueden bajar la olla en una mesa o una silla y de ahí golpea ahí ahí comemos lo que se tostó un poquito ahí está se puede ir comiendo muy rico el revivo ahí está esta es la forma más fácil más rápido para hacer revivo yo la apoyo acá para que no golpee mucho la cocina yo voy picando picando golpeando así le picamos bien con el cuchillo la cuchara con el cuchillo le voy cortando todo dejado dejando bien picadito todo le mandamos al fuego para que no se enfríe la olla y sigue costando así va quedando después que se cocina ahora ya está agarramos colocamos en el bol que usamos a un principio o cualquier otro no hay colocado todo ya se puede comer ahí probamos que tal el reviro que tal me salió impecable el reviro se puede comer con té con huevo con leche con comida arroz guiso poroto con azúcar muchos lugares comen con azúcar riquísimo hasta la próxima síganme y suscribanse